Siempre en el grupo A está el anfitrión, es decir Rusia, será el cabeza de serie del grupo A. ¿Por qué Argentina y Brasil quieren integrar el grupo B? Básicamente porque podrían jugar, en caso de llegar a una hipotética final, cuatro de los siete partidos que involucran este camino hacia el partido definitivo por el título en Moscú. Lo que obviamente le permitiría ahorrarse esa distancia o esos viajes que tendrían que tener en caso de comenzar a desandar otro grupo y otra instancia. Bueno, son realmente largas las distancias en Rusia. La chance de integrar el grupo B y el camino que tiene en la logística lo harían o a Brasil o a Argentina solamente jugar tres partidos fuera de esta ciudad rusa y al margen, y esto es una precesión personal, la ventaja también de enfrentarse con el primero o el segundo de la zona A. O sea, recordemos que el primero y el segundo de la zona B se enfrentan en octavos con el primero o el segundo de la zona A. Rusia será cabeza de serie de la zona A, uno imagina un grupo por ahí un poco más accesible y argentinos así lo enfrentarían si son primeros con el segundo o si son segundos con el primero, lo que también daría una ventaja importante.